a una gran líder como lo es Doralee Tellez, una mujer excepcional con una visión que yo creo que ya la tiene clara, que ya sabe para dónde va en esta gran compañía. Ella nos va a presentar hoy un producto que la compañía nos tiene. Entonces, Doralee, la sala es totalmente tuya. Doralee, ¿estás en sala? Parece que algo le pasó. Parece que algo pasó. Ya, ya, ya tienes audio. No, que no tenía audio. Bueno, si había pasado, yo no tenía audio. Muy buenos días. Dios me los bendiga inmensamente. Primero la honra y gloria para Dios nuestro Señor que nos permite empezar de nuevo. Este mes, este inicio de semana, este inicio de mes, gloria para Él. Y las bendiciones para todos, todos los de la sala, todos los de familia Atomy Colombia, el mundo entero. Dios me los bendiga inmensamente. Y pues sí, aquí tenemos hoy un súper producto que lo estoy utilizando ya varios meses. Y como que me he rejuvenecido unos 50 años ya. Ya tengo 50 años menos. El contorno de ojos de Feins. Espectacular producto. Ya casi, casi se me acaba. Miren, pueden ver. Ya me estoy, me toca hacer pedido de nuevo. Es un producto muy suave que nos ayuda a cuidar y a fortalecer la piel sensible alrededor de nuestros ojos. Es lo que de pronto más a veces nosotros las personas mayores, incluso las jóvenes también, se les nota mucho esa resequedad acá en la parte de los ojitos, ¿cierto? Alrededor de los ojos. Entonces, igual la parte de eso, yo me lo aplico en todo el rostro porque por ahora no tenía más cremita. Entonces, me lo estoy aplicando en todo el cuello y el rostro. Súper suave, delicioso, increíble. Ya tengo también mis cuatro pasos que lo voy a empezar a utilizar también para ver los resultados, para verme otros 50 años menos más joven. Entonces, quiero contarles que este producto tiene nutrientes similares a los fosfolípidos altamente concentrados, hecho con una tecnología HST. ¿Qué quiere decir esa tecnología HST? Terapia de piel humana que absorbe rápidamente si no se queda en la piel, sino que atrae el producto hacia adentro y por eso es que uno ve los resultados más fácilmente, ¿cierto? Porque el producto penetra en la piel. Y forma también una segunda barrera, Tania, para evitar o tratar las arrugas finas y profundas que tenemos alrededor de nuestros ojos. Como lo decía, penetra fácilmente o profundamente en la piel y restaura la barrera de la piel y mejora su elasticidad, ¿cierto? Pues así llena como ese espacio que queda uno a veces cuando uno sonríe, arruga mucho la piel y así no sonría muchas veces. El mal genio también hace que las personas o el fruncir de la cara, las personas se vean mayores, ¿cierto? Entonces, de verdad que eso es un producto excelente. Lo recomiendo, lo recomiendo, mejor dicho, al 100% ese producto es de la mejor calidad que hay. Aunque yo supongo que el de Absolut es muchísimo mejor, ¿cierto? Pero por ahora estamos utilizando el de Fence. Entonces, la idea es lograr utilizar todos los productos para poder dar un súper testimonio bien elegante de ellos. Y el otro que tengo, que estoy hace poquito también utilizando, que es el aceite, el aceite para el cabello que, pues, por mi cabello reseco, dije, voy a utilizarlo porque quiero, quiero conocer y saber de qué se trata y cómo es, cómo es que la gente habla tanto de este producto. Entonces, dije, yo también quiero hablar de él. Yo también quiero saber si lo que dicen es cierto o no es cierto, ¿cierto? Entonces, pues, sí, lo estoy utilizando. Ya incluso lo he compartido con dos o tres personas y me han dicho que excelente producto, que muy bueno, muy bueno, porque además proporciona humedad nutritiva para el cabello seco y quebradizo. Quiero contarles que este producto tiene seis aceites, ¿sí? Aceite de argán. ¿Qué hace el aceite de argán? Cuida y reafirma e hidrata y evita que el cabello se seque, ¿sí? El aceite de argán hace eso. La sambrilla. ¿Qué hace la sambrilla? Previene la pérdida de la humedad. Tiene algunos ácidos grasos que proporcionan nutrición. Entonces, imagínese, seis aceites en uno solo. El macademia. ¿Qué hace el macademia? Suaviza la piel y el cabello e hidratándolo. O sea, que el macadema también sirve para nuestra piel, ¿verdad que sí? El aguacate, el aceite de aguacate, tiene vitaminas para cabello, para que el cabello nos ponga sedoso. Sí, es verdad. Uno se lo aplica y el cabello no se enreda. El cabello queda muy suave. De hecho, cuando me lo apliqué y después yo normalmente no me lo peino mucho, por lo que es así medio ondulado. Entonces, yo me paso son los dedos así por el cabello y yo dije, uy, pero esta vaina se siente como si yo me hubiera acabado de peinar y llevo rártico que no me he peinado o que no me cepillé el cabello. Entonces, se siente, se tiene una sensación muy agradable en el cabello, en los pelitos, en los pelos, digámoslo así. La camademia tiene eso, previene el cabello quebradizo, tiene un ácido oleico y no oleico que nos ayuda a la humectación. El aceite de jojoba tiene vitaminas, ácidos grasos y nos ayuda al brillo. Entonces, una cosa con la otra, estamos ayudando a que nuestro cabello se vaya fortaleciendo y se vaya poniendo mucho más rico y más hermoso, digo yo. Rico en vitaminas y minerales, evitando así que el cabello se ensucie y se enrede, lo que yo decía anteriormente, ¿sí? Yo creo que el cabello se ensucie más y me imagino que más para los cabellos grasos porque pues el cabello seco normalmente no se ensucia mucho. Yo utilizo, me lavo el cabello cada ocho días, la gente dirá que soy cochina, ¿no? Pero no, es que tengo que lavármelo solo cada ocho días porque por lo mismo que es seco, entonces si se lava muy seguido, pues se me va a resecar más. Incluso pues ahorita utilizando el shampoo también de Atomi, pues me ha ayudado muchísimo. Entonces, eso es todo lo que tengo por hoy. Estos dos productos súper excelentes, de verdad que los invito a que los utilicemos, a que seamos parte de este gran producto y así como muchas personas y yo incluida, ¿cierto? Lo hemos utilizado y hemos dado un testimonio grande, pues también espero que las demás personas lo utilicen y en el testimonio propio. ¿Listo? Dios me los bendiga. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, mi Gloria, por haberme invitado a tu sala. Bendiciones enormes. Estás hermosísima hoy y feliz inicio de semana, feliz inicio de maíz y para todos un saludo súper, súper especial. Un abrazo gigante. Los quiero mucho. Gracias, Doralí. Tú siempre, como una gran líder que eres, siempre estás muy positiva. Bueno, a continuación quiero darle la bienvenida a otra gran líder. Ella es una persona que tiene un testimonio de vida y tiene esa fortaleza que nos muestra que nada en esta vida es imposible. Quiero presentar a Gladys Villalobos también, que nos va a estar presentando un producto. Mi Héctor, que si es tan formal y le compartes a ella pantalla del Cuatro Pasos, ella nos va a estar hablando del Cuatro Pasos. Bienvenida, Gladys. Muy buenos días. Mil gracias, mi Glorita. Mil gracias a todo nuestro equipo. De verdad que es un privilegio grande que Dios me ha dado de estar acá y pertenecer a esta hermosa compañía. Como siempre lo digo siempre a la persona que sea es gracias porque esta oportunidad Dios me la dio. La pedí en oración y en oración me la dio. Entonces, vamos a hablar del Cuatro Pasos porque esta compañía nos ofrece todo, todo, todo a nuestro alcance, a nuestras manos. Que tenemos nuestra propia tienda virtual donde nosotros lo único que tenemos que hacer es hacer clic, entrar ahí, pedir los productos. Y los productos nos llegan a nuestra casa para poder disfrutar de ellos. Tener nosotros nuestro propio testimonio y como nos dicen, y lo digo también, ser nosotros productos del producto. Ninguna, de verdad que los productos que son acá son de excelente calidad. Yo llevo ya, digamos, vamos para año y medio, casi año y medio de pertenecer a esta hermosa compañía. Agradecer a nuestra líder Gloria que fue la que me puso esta oportunidad en mis manos. Pues gracias a Dios la aproveché y la seguiré aprovechando porque yo de este vehículo financiero no me bajo. Sigo antes todo lo contrario, llevando la oportunidad. Entonces hoy les voy a hablar del Cuatro Pasos. Pues por un poquito de que me falta todo el conocimiento más en la tecnología, no les pude compartir las fotos de testimonios de las limpiezas faciales que yo he hecho y especialmente en mí. Yo tenía mi cara bastante manchada, tenía muchas manchas en mi rostro. Y empecé a utilizar el Cuatro Pasos, como es el limpiador profundo, este producto que les voy a mostrar acá. Este nos ayuda a remover el maquillaje y a limpiar los poros obstruidos en nuestra piel. Muchas personas a mí me han dicho, bueno, pero si yo no utilizo maquillaje, ¿qué puedo limpiarme? Claro, nosotros el día a día, así no lavemos nuestro rostro, siempre se va pegando el polvo. Este polvo se va quedando pegado en nuestra piel y pues no, a veces no sabemos limpiar nuestro rostro. Y esto lo que hace también que va formando manchas, se va formando manchas no solamente por el sol, sino también por el polvo o también por lo que nosotros a veces no sabemos utilizar una limpieza profunda. Entonces, ¿este producto qué nos ayuda? Nos ayuda a aumento de la circulación de la sangre porque en el momento en que nosotros lo aplicamos, lo aplicamos con masajes y algo muy importante es utilizar el dedo pulgar y en lo posible todos nuestros dedos para que vaya teniendo una buena circulación y va ayudando a la circulación de nuestros vasitos en nuestro rostro. También esto nos ayuda en la limpieza, como les decía, a ir limpiando profundamente a la medida que nosotros vamos utilizando el producto, va penetrando en la piel y va renovando, va quitando toda la suciedad de nuestra piel. Y también, ¿a qué nos ayuda? A tener una piel suave, a la medida que nosotros vamos sintiendo nuestra piel suave. También esto nos ayuda a reafirmar, el primer paso que es a reafirmar nuestra piel, esto que contiene el extracto de ginseng, ginkgol hidrata y reafirma la piel seca. Yo sufría de piel seca. Ya yo había utilizado cantidad de cosas, inclusive me hacía masajes con productos naturales como la fresa, como el pepino, como la manzana, pero siempre mi piel cada día era más seca. Pues déjeme decirle que desde que yo estoy utilizando el cuatro pasos, mi piel está suave, humectada y todas las manchas fueron desapareciendo, aclarando y ya es mínima la que tengo. También esto nos ayuda a tener, como les decía, aclarar nuestra piel. Con la primera limpieza nosotros vamos dando cuenta que va aclarando esas manchas que nosotros que tenemos o producidas por el sol o producidas porque tenemos el hígado demasiado cargado de todo lo que nosotros comemos. También tenemos acá la espuma limpiadora, que este es el funclear, que para algunos le decimos el jabón. ¿Esto qué hace? Después de que nosotros nos aplicamos el removerador profundo de maquillaje, entonces nos lavamos la cara con nuestro funclear, que este que nos ayuda a eliminar toda la grasita que tenemos en nuestra piel, la suciedad. Esto es una mínima cantidad que uno lo aplica en la mano, lo activa y se lava la cara. También es muy importante lavarlo después con abundante agua tibia. Entonces los ingredientes que nos ayudan a hidratar nuestra piel, nuestros vasitos. Este elimina las impurezas y limpia también, limpia el estrés ocasionado por las contaminaciones que hace que la piel nos luzca más joven. Nosotros manejamos mucho estrés a través de nuestro trabajo, a través de nuestros hijos, a través de lo que nosotros estemos haciendo porque todos los días vivimos en un agite. Entonces eso hace que nuestra piel también se vaya maltratando, se vaya desgastando. Entonces esto acá entra a ser un tranquilizante para nuestra piel, también nos ayuda para el estrés. Este también elimina la grasa y la suciedad de los poros y ayuda a purificar y refrescar la piel, porque ella también a veces nosotros no le ponemos cuidado, pero la piel sí nos está pidiendo a gritos constantemente una limpieza profunda y que le demos un cuidado. También los extractos de filum, lindus y el arroz de lindus previene la resequedad de la piel, pues del elevado, o sea, elevado por el aire, por lo que nosotros estamos también consumiendo. El gel esfoliante. Tenemos el gel esfoliante, algo que nosotros estamos acostumbrados a ver que el gel esfoliante contiene granitos. Pues déjenme decirle que este es un gel suave que uno se lo aplica por tres minutos y estos tres minutos uno va masajeando la piel a lo que ella va se va masajeando, que hace que eso vaya quitando toda la piel muerta que hay. Que es porque nuestra piel se renueva cada 25 días. Entonces, eso elimina, va eliminando, también va abriendo los poros y va ayudando a eliminar esa grasa que está acumulada en lo profundo de nuestra piel. Entonces, elimina fácilmente las células muertas y necesarias sin irritar la piel. También mejora la absorción de los otros productos que nosotros nos vamos a aplicar. ¿Qué hace esto? Que hace que nuestra piel luzca más radiante. Este contiene estrato de raíz de olmo y elementos hidratantes solubles de agua. Renueva gentilmente todas, como les decía, todas las células muertas. Nosotros damos cuenta porque a la medida que nosotros vamos dando el masaje en nuestra piel, esa piel muerta, ella la vemos que sale acá en nuestros dedos. Entonces, es verdad que es un producto excelente de calidad. También controla la grasa, el estrato de citrus, maximina, que es, o sea, de citrus como la toronja, ayuda a eliminar el exceso de grasa y suaviza la piel sensible. O sea, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacerle una mascarilla, o sea, una limpieza profunda con el cuatro pasos a una señora que sufre de piel muy sensible, rosácea. Entonces, ella quedó aterrada porque la piel no se le enrojeció, sino todo lo contrario. Le dio una suavidad y le quedó una piel radiante que inclusive le quitó el enrojecimiento que ella tenía. Tenemos la mascarilla, por último, tenemos la mascarilla. Esta es, esta que hace, esta te aplica durante media hora. ¿Y cómo la aplicamos? La aplicamos de la frente hacia abajo hasta llegar al cuello. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mascarilla? Ella entra a cerrar los poros, como se abrieron, los otros limpiaron, entonces, eso lo que hace es que va a cerrar los poros y va a dar esa iluminicidad a la piel y también, pues, el cuidado de los poros y los polvos amatistas. Esta ayuda con los polvos amatistas a limpiar los poros, como les decía, los poros que ya están destruidos, entonces los va a renovar y les va a dar una mejor firmeza. Y le da una electricidad, el estrato de centella proporciona electricidad y firmeza a la piel. Y el polvo deja de ayuda activa a la circulación y a reafirmar nuestra piel. Y también, pues, como les decía, nos da esa iluminicidad y esta mascarilla, o sea, este cuatro pasos lo deja a uno nuevo, lo deja relajado totalmente. Si tienes cansancio, si tienes estrés, e inclusive te lo haces por la noche, te quedas profundamente dormida. Entonces, pues, yo les recomiendo no solamente el cuatro pasos, sino les recomiendo la crema dental, les recomiendo terapia de manos y les recomiendo nuestro Hemogin, nuestro producto estrella de la compañía. Amigos que están acá y amigos nuevecitos que te han invitado, realmente esta es una oportunidad grande que tenemos de probar nuestros productos y los que aún no han activado sus códigos, de verdad, que mi invitación grande es a que te actives y tú mismo conozcas tus productos y tú mismo puedas ser producto del producto y también compartir esta oportunidad de testimonio, decir, realmente, mi piel se me quitaron las manchas con el cuatro pasos y también recuperar nuestra salud. Entonces, mil gracias, el éxito está en tus manos, vamos, vamos, que sí podemos. Muchísimas gracias, nuestra gran líder Gladys, una presentación impresionante de productos, Aurali también, muchísimas gracias. A continuación tenemos a un gran líder que nos va a presentar hoy la parte de los numeritos, la parte que muchos, muchos estamos esperando. Entonces, Álvaro Telles, súper bienvenido a esta gran sala y tú eres un gran, gran líder. Entonces, espero que los nuevecitos entendamos y los que no, pues, a pedirle apoyo a esos patrocinadores que nos están ofreciendo esta gran oportunidad. Álvaro, la sala es tuya. Muchas gracias, doña Gloria. Buen día para todos. Pues, vamos a, déjenme presento, mi nombre es Álvaro Telles, pues, estoy pensionado de la policía y viendo la oportunidad que tiene esta empresa para cualquier persona, pues, estamos haciendo este proyecto y cómo vamos a hacer, pues, ayudando a muchas personas a que puedan crecer. Y en este momento, pues, vamos a mostrar cómo podemos generar ingresos con la empresa, cómo podemos, ya vimos la calidad de los productos, ya estuvimos viendo testimonios, entonces, vamos a ver, a mostrarnos, a mostrar cómo es la forma de que vamos a generar ingresos con esta empresa. Por favor, me regala. Héctor, por favor, nos regala la presentación. Gracias. Bueno. Empezar, gracias, don Héctor. El plan de compensación. Entonces, ¿qué es Atomi? Atomi es una empresa que distribuye productos de primera necesidad que fueron creados por Corman Bienerts y fundada para, esta empresa fue fundada para producir artículos que el Instituto de Investigación de Energía Atómica Corea investiga y desarrolla. Y Atomi, ¿qué hace? Se encarga de distribuirlos a nivel mundial. Entonces, ya estamos prácticamente, pues, en muchos países, en 18 países. Entonces, esto es lo que es prácticamente Atomi, una empresa que distribuye productos de primera necesidad. O sea, ¿cuáles son los productos que distribuye Atomi en esta? O sea, que distribuye productos. Entonces, cuidado de la salud, que está como está aquí este, Absolut, que es un producto de altísima calidad y a precio competitivo. Viene también cuidado de la belleza, cuidado personal, de hogar y alimento. Son prácticamente cinco negocios en uno. ¿Y qué es lo que tiene de bueno esto? La calidad absoluta que tiene el producto, que es altísima calidad y el precio, pues, imagínense, es de muy absoluto también, pero competitivo. Es de, se puede comprar, cualquier persona lo puede adquirir y puede darse el lujo de tener un producto de altísima calidad en su casa. Esto es lo bueno de este negocio. ¿Qué podemos hacer? Lo podemos hacer desde un celular, desde una tabla, desde un computador. Lo podemos transportar para cualquier parte donde vayamos, ahí podemos estar mostrando y llevando nuestro negocio. Esa es la ventaja, eso es lo bueno de esta empresa, que podemos transportar a nuestro negocio en nuestras manos. Y lo mejor de todo, gratis, sin costo de inscripción, sin cuota de manejo anual, sin cargo adicional por compras en línea, sin compras mensuales obligatorias. Prácticamente la empresa nos coloca todo en bandeja de plato. El siguiente. Bueno, esto, Atomi ya está prácticamente, está en 18 países, incluyendo Colombia, que abrió sus puertas el 15 de octubre, y está en 18 países. Entonces, podemos hacer negocio, podemos tener nuestra tienda virtual, con nuestra membresía, podemos tener tiendas en cualquier parte de todos estos países. Las tiendas que podamos tener y sin ningún costo. No necesitamos invertir para poder generar o tener tiendas o tener negocios en otros países. ¿Qué es lo bueno de esto? Que es un negocio o un nivel ilimitado, que podemos tener personas en cualquier parte del mundo y al infinito. No tenemos niveles, no tenemos que ver con que, no, al nivel séptimo, entonces vamos a generar tanto. al infinito. Puede tener la cantidad de personas en cualquier parte del mundo y no tiene problemas por la profundidad, porque por el último siempre te van a pagar lo mismo que el de arriba. Entonces, a profundidad, en niveles ilimitados, no hay problema por este lado. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso? Las fuentes de ingreso principales. Hay dos. Hay una que es comisión general, que es a partir de los 10.000 puntos personales y la comisión de maestrías, que es a partir de los 700.000 puntos personales con bonificación y todo eso. Bueno, con un aumento de porcentaje. Ya vamos a ver más adelante cómo es que manejamos o cómo ganamos con la comisión general. La compañía tiene unos puntos, o sea, todos los productos tienen puntos. ¿Para qué son estos puntos? Para poder cuadrar y poder ver que nos generen los ingresos. Y por lo menos aquí está este producto que es de FE. Tiene 57.200 puntos. Son muy generosos, la compañía es muy generosa con los puntos. Atomia Absolut 130.000 y mascarillas diarias 3.800 puntos. Todos estos puntos son personales y también van a ser grupales. Puntos de valor personales son los que hacemos todos los días o cada que lo podamos hacer. Empezamos desde 10.000 y nos empiezan a pagar cuando tengamos 10.000, 300.000, 700.000, 1.500.000, 2.400.000. Todos estos puntos y tenemos un tope de puntos personales, 2.400.000. Cuando lleguemos ahí ya no necesitamos hacer más puntos. No generan comisión por los... No generan comisión por sí solos. Se acumulan en todas las compras. No se eliminan nunca. Son puntos que los vamos a tener para toda la vida y son acumulables. No nos los van a quitar ni mensualmente ni nada, simplemente los vamos a tener todo el tiempo. Tienen los puntos de valor grupales. ¿Cuáles son esos? Las compras que hacen nuestros socios. Por decir, aquí está al lado izquierdo, 300.000 puntos, 30.000 puntos, 10.000 puntos, todos estos nos van ayudando. Y al lado derecho, pues también 198. Todos los puntos son los que hacen que nos generen los ingresos, que podamos generar ingresos con los puntos que hacen las personas o los que están en nuestro grupo o nuestros socios. Bueno, la comisión general, ¿cómo generamos ingresos? Generamos ingresos desde 10.000 puntos en adelante. ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué tenemos que hacer? Comprar con los productos que compremos diarios, cada vez nos generan puntos. Y aquí podemos acancar con 10.000 puntos. La pierna izquierda y la pierna derecha nos van a hacer 300.000 cada una. Eso nos va a generar 20 dólares. 20 dólares en promedio son más o menos 76.000 pesos que sirven, ¿no? Después, ya comenzamos personales con los 300.000 puntos personales y 300 a la izquierda y 300 a la derecha. Esto nos van a generar 60 dólares, que es un promedio de 240.000 pesos. Ya seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestros puntos personales, seguimos apoyando a nuestro grupo para que hagan... Nosotros hacemos 700 y ellos hacen 700. Al lado izquierdo, al lado derecho, nos va a generar 120 dólares. 120 dólares es un promedio de 480.000 pesos. Esto se puede generar por 25 días, se puede generar todos los días por 25 días. También tenemos... Cuando ya tenemos puntos personales, 1.500.000 y al lado izquierdo, 1.500.000 y 1.500.000 al lado derecho, esto nos generan 240 dólares. Es un promedio de 965.000 pesos que podemos hacerlo por 25 días. La empresa nos lo paga por 25 días. Y cuando ya tenemos 2.400.000 personales y 2.000.000 a la izquierda y 2.000.000 a la derecha, eso ya nos representa 360 dólares, que ya es más de un millón de pesos en moneda colombiana. Ya hasta ahí es el tope de los puntos personales. Ya vienen los grupales que están 6.000.000 a la izquierda, 6.000.000 a la derecha. Esto nos genera un promedio de 600 dólares, un promedio de 2.400.000 diarios. Viene 20.000.000 a la izquierda, 20.000.000 a la derecha, esto nos genera 1.000 dólares, que es un promedio de 4.000.000 de pesos diarios si lo logramos hacer. Y 50.000.000 a la izquierda y 50.000.000 a la derecha, esto ya nos genera 1.200 dólares. Que esto equivale más o menos a 4.800.000 en efectivo colombiano. Los pagos de otras empresas. Nos vemos acá que al lado izquierdo tenemos el triángulo donde está la persona de arriba, la que está pues con la carita contenta porque están trabajando los de abajo, los de abajo están con la cara triste, están generando ingresos y ayudándole el de arriba y el de arriba el que está ganando más. Aquí se ha volteado un poco al lado derecho el triángulo cuando dentro uno empieza a generar ingresos y los de arriba nos empiezan a ayudar porque necesitan y podemos tener un tope de ganancias. Lo bueno, lo que ha hecho el presidente de la empresa es que ha creado una para todos las mismas oportunidades donde podemos generar 50 mil dólares mensuales. ¿Cómo? Todos podemos llegar al mismo sitio. Los niveles de maestría es nuestra forma de pago que nos genera la compañía. Vienen siete maestrías, Sales Master, Diamond Master, Charizard Master, Star Master, Royal Master y Cross Master, Imperial Master. Esto nos genera, esto es nuestra forma de generar ingresos y la compañía nos paga los primeros que arrancamos en Sales Master tiene el 20% y lo divide a los primeros que arrancan con el 10% y el otro 10% para las otras seis maestrías. Bueno, ¿cómo llegamos a hacer la primera maestría? Fácil, simplemente tener 700 mil puntos personales en un ciclo del primero al 15, del 16 al fin de mes y que nuestro grupo haga o esté o tenga dos millones 500 por la izquierda, dos millones por la derecha y ya estamos con la maestría de Sales Master. ¿Qué nos da la empresa? Dos productos de belleza, tres productos de belleza, cuatro pasos y dos de fe son productos que nos está generando la empresa por llegar a esta maestría más. El bono que nos genera de 400 dólares por haber cumplido con esta maestría. Viene la siguiente maestría que es Diamond Master. Esto nos genera, ya tenemos personales, debemos tener millón 500 y ayudar a dos Sales Master a la izquierda y dos Sales Master a la derecha. También en un ciclo del primero al 15 y del 16 al fin de mes y ya estamos generando, ya la compañía también nos regala dos productos de defense y un cuatro pasos y nos da una tabla de altísima calidad. Esos son los premios que la compañía nos da más los incentivos en efectivo que estamos generando. Charo Charo Road Master ya en Colombia tenemos, creo que hay dos Charo Road Master en Colombia que han hecho, han ayudado a dos Diamantes a la izquierda y a la derecha a que estuvieran en ese ciclo y han llegado a Charo Road Master en un ciclo del primero al 15 y el 16 al fin de mes. ¿Qué nos genera esto? ¿Qué nos regala la empresa? Nos da dos mil dólares en efectivo y dos tiquetes para ir de paseo donde queramos con la pareja o con lo que vaya a llevar. Star Master esta es la otra la otra maestría ¿Qué tenemos que hacer? Los mismos ciclos ya aquí tenemos dos millones cuatrocientos de puntos personales ayudamos a dos Charo Road Master a la derecha y dos a la izquierda los mismos ciclos del primero al 15 al 16 al fin de mes ¿Qué hace la compañía? Cuando ya tenemos estas cuatro personas ahí que han llegado a cumplir estas metas entonces la compañía dice bueno ya es Star Master le vamos a dar un bono de 10 mil dólares en efectivo dos tiquetes para que vaya siga paseando donde quiera ir ahí le dan los tiquetes seguimos con la siguiente maestría Royal Master igualmente son los mismos ciclos ya no tenemos que hacer más de más puntos personales ya lo hicimos dos millones cuatrocientos la compañía nos da ese privilegio de tener un tope de puntos personales ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a dos Sales Master dos Star Master a la izquierda y dos a la derecha los mismos ciclos de trabajo del primero al 15 del 16 al fin del mes y ¿Qué va a hacer la compañía? nos va a dar un bono de 50 mil dólares yo creo que 50 mil dólares nos sirven para muchas cositas cuatro tiquetes para viajar ya puede llevar a sus hijos nos va a dar una tarjeta para que la gastemos mensualmente de dos mil dólares y nos va a dar un auto en reta ya no tenemos que llevar el de nosotros ya tenemos auto o el auto que nos da la compañía para que salgamos a hacer nuestras presentaciones Sales Master otra maestría igualmente dos millones cuatrocientos ya no seguimos haciendo más puntos ya los tenemos desde ya los Sales Master ya tenemos dos millones cuatrocientos y ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo el mismo trabajo ayudar a dos Royal Master a la izquierda y dos a la derecha los mismos ciclos de trabajo del primero al 15 del 16 al fin de mes ¿Qué nos da la compañía? 300 mil dólares por ese trabajo por ayudar a toda esta gente a que generen ingresos y que les vaya bien en la vida la compañía nos premia con un bono de trescientos mil dólares cuatro tiquetes ahora ya la tarjeta no es de dos mil dólares sino de cinco mil para que nos la gastemos con nuestros socios cada mes y nos da un auto de renta pero de más calidad y la Imperial Master que es la que queremos llegar todos me imagino que todos los que estamos en la sala estamos pensando en llegar a esta a esta maestría que es la que nos anhela llegar todos ahí igualmente los mismos dos millones cuatrocientos de puntos personales ayudar a a la izquierda y dos a la derecha los mismos ciclos del primero al 15 el 16 al fin del mes la compañía ¿Qué va a hacer? nos va a dar un millón de dólares yo creo que un millón de dólares de ártica plata para nosotros aquí en Colombia podemos hacer muchas cosas ayudar a muchas personas cuatro tiquetes para viajar con su esposa si tiene sus hijos o con los familiares que quiera llevar una tarjeta de diez mil dólares para que se la gaste mensualmente ya un auto con propio se lo da la empresa con chofer y una oficina con secretaria o secretario todo le paga a la empresa entonces esto es lo mejor que puede haber ¿Y cómo podemos hacer para llegar a cumplir todas estas metas? Pues a mí me parece que no es tan difícil o es fácil al fin y al cabo toca tomar una determinación y vamos a lograrlo asistir a los seminarios diarios a las academias del éxito y al Corea Tour para ir a conocer a Corea vamos a tener y estar en los seminarios todos los seminarios y vamos a poder encontrar y a poder llegar a cumplir estas maestrías que es lo más importante poder llegar ahí con esto y lo mejor de todo una herencia que nos deja la compañía para tres generaciones que Dios quiera ya uno no está en el caso mío que soy pensionado de la policía yo llego a fallecer le queda la pensión a mi esposa si ella se va ya los hijos ya están mayores de edad ya ellos no pueden reclamar nada entonces es muy difícil ahí por este lado que la empresa Atomi nos da esa oportunidad de tener que le quedan nuestros hijos y a nuestros nietos y hasta nuestros minietos pueden disfrutar de esta pensión entonces eso es una cosa maravillosa eso es impresionante que no lo creo que no lo tiene otra empresa y esta es mi presentación las personas que no entendieron no hay problema a mí me pasó lo mismo después fui con el tiempo fui aprendiendo y por eso estamos acá la persona nueva hable con la persona que la invitó y ella le va a aclarar un poquito o le va a aclarar cómo funciona mejor esta la empresa bueno esa es mi intervención muchas gracias Dios los bendiga buen día para todos bueno muchísimas gracias a este gran líder realmente un plan de compensación extraordinario que nos acaba de presentar y si lo que él dice a los nuevecitos que no no hayan entendido de pronto entonces fantástico a continuación tenemos una mujer extraordinaria una gran líder ella es imponente en sus presentaciones tanto de producto como visión como como también como lo hace con el plan de compensación entonces cien por ciento yo no digo que cien por ciento mil por mil por mil enamorada de Atomy en esta mañana invito a los Ingrid que nos va a dar visión en esta mañana entonces los Ingrid súper bienvenida a esta esta sala y los micrófonos son tuyos un aplauso muy bienvenida muchas gracias por esta invitación no es que me deja como que sin palabras no puedo hablar que felicidad créeme me hizo madrugar pero aquí estoy feliz de la dichosa de escuchar las Gladys Doral y que rico escuchar personas así tan apasionadas del producto y que realmente eso es inevitable yo soy fascinada echándome esos cuatro pasos y ahorita que me estoy echando la de los ojos con el suero eso alisa porque alisa o sea que aquí no nos escapamos vamos a quedar de 15 entonces las felicito a todas y los que no están usando corran a hacer ese pedido ese suero esa crema de ojos esos cuatro pasos que eso es espectacular a quien sea sea de fame o sea absoluto eso lo único de diferencia es el bolsillo pero de resto el resultado es espectacular ¿qué vamos a hablar hoy? hoy vamos a hablar de la visión de por qué Atomy o sea Atomy ya está ¿listo? han visto el plan de compensación han visto la maravilla de esos productos Atomy ya está es una empresa que ya está hecha programada toda la tecnología está perfecta es única porque no se puede comparar con nada ni con nadie ¿ok? lo único media competencia es Amazon eBay y todas esas plataformas pero ni por esas porque ahí cuando uno compra en Amazon yo compro cosas en Amazon y salen de mala calidad mientras que en Atomy no más de devolución hay un 0.12 19% máximo en a nivel mundial o sea que eso no es nada no ha llegado ni una sola persona ni siquiera una para devolver entonces te podrás imaginar Atomy tiene todo perfecto hecho para ti o sea es el mejor vehículo más rápido del mundo para que tú logres tus sueños ahora ¿quién es el que tiene que poner la mayor parte? nosotros mismos nosotros somos los que cada uno de nosotros tenemos que limpiar todas esas creencias que tenemos de antes nosotros sí amamos a nuestros papás abuelitos bisabuelos y todos los que tienen más adelante toda esa gente los amamos pero cada uno de ellos actuaba o enseñaba a los hijos de acuerdo a lo que les enseñaron los antepasados de ellos ¿sí? y no fue malo no fue bueno fue lo que ellos aprendían ¿sí? entonces nadie puede juzgar absolutamente a nadie porque en cada época de ellos pues era lo mejor ¿está bien? si el abuelito le enseñaba al papá lo de agricultura porque en ese momento era la era de agricultura después del papá a uno lo de la era industrial entonces toca ir a trabajar estudiar y ir a trabajar pero ahorita no podemos seguir enseñándole lo mismo a nuestros hijos o nietos porque ya no está la era de la agricultura ni la era de la tecnología industrial sino la de la tecnología e incluso ya estamos terminando la de la tecnología mismo Hank Irpan nos dice que lo que va a empezar ahorita es la época de los sueños ¿y qué quiere decir eso? pues que si nosotros no tenemos nuestros sueños claros nuestro propósito de vida claro y confirmado anotado pues simplemente no sabemos ni para dónde vamos ah toca trabajar porque porque no sé Gloria me firmó y dice que toca ir a trabajar toca ir a decirle al vecino o llamar a no sé cuánta gente ¿por qué? no tengo ni idea pero toca hacerlo porque Gloria dice que toca hacerlo no es porque tú tienes que levantar ¿cuál es el propósito para que tú te levantes te pongas guapo guapa y vamos a hablar con la gente quien sea no conozco a nadie no importa en Facebook hay un montón de gente y todos los días hay gente buscando oportunidades ¿qué esperas tú ahí sentado mirando a ver si del cielo me llega un líder y que haga puntos para que yo gane eso no sirve eso no va a llegar nunca ¿por qué? porque tú aquí adentro no tienes para qué tú haces las cosas entonces primero eliminar esas creencias que necesitamos de atrás que si no trabajamos si sudamos no llega dinero eso es mentira porque yo gano dinero aquí sentadita ni cojo el teléfono ni siquiera ¿sí? entonces no necesitas tú sudar para ganar dinero así de sencillo ¿listo? no más es ser creativo y todos aquí tenemos un talento que lo que cada día yo escucho personas me dejan esto con la boca abierta del talento tan grande que tiene cada uno de la capacidad que tiene cada uno entonces no más darle clic dar reconocer el valor que uno tiene porque cada uno es único nadie es copiado de nadie único entonces reconozcamos lo que tenemos descubramos saquemos todas estas larañas de la cabeza y descubramos no importa la edad es que yo ya soy mayor no 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 todos tenemos un propósito todos tenemos sueños por cumplir y yo sé que hay muchos sueños que están allá de un lado y bien metidos en el cajón de abajo no hay que sacarlos porque en el cementerio no vamos a ir con sueños ok ya muchos han enterrado sus sueños nosotros ya no estamos vivos y es más que más que una bendición o inicio de mes le damos gracias a Dios de que gracias hoy y este mes va a ser un mes muy próspero saludable y con metas grandes entonces que es lo que tenemos que primero hacer reprogramar nuestra mente nuestra cabecita la tenemos que reprogramar como hacemos eso si los zoom son excelentes tú vas a aprender de negocio vas a aprender de producto vas a aprender de muchas cosas pero tú tienes que ir a libros tienes que ir a si quieres audiolibros si quieres a videos si quiere audios como a usted le parezca mejor y en su tiempo porque todos tenemos un poquitico de tiempo o aunque sea mientras nos bañamos ahí escuchamos el radio pero no radio de noticias radio buscando un video de crecimiento personal como pensar en grande como limpiar nuestra mente y ser cada día mejores ¿listo? todos podemos escuchar aunque sea un videolibro en el día aunque sea de a pedacitos otra bueno ya eliminamos todas las creencias falsas que tenemos ¿ok? cambia tus pensamientos los pensamientos los tenemos que ir modificando ¿ok? si pensamos que no sé algo yo por ejemplo hace muchos años yo ya pensaba que empezaba un nublado el día y ay no es que hoy está feo el día y hoy no hay una energía que pereza hoy va a salir todo mal y verídico pues así mismo salía hoy salga el día como salga yo ni abro la cortina para no ver qué clima está siendo pero yo ya sé que hoy es espectacular ¿sí? más que bendecido porque abrir los ojos gracias a Dios ¿ok? tomar acciones diferentes entonces como pensamos diferente vamos a tomar acciones ¿qué es? pues te levantaste te pusiste guapo desayunaste comiste algo y hágale a trabajar a darle lo mejor de ti a la persona que te escribe que te llama que te manda un whatsapp lo que sea sea quien sea es tu actitud y esa persona te está buscando por algo porque le atrajiste algo entonces hay que tener algo muy claro que la persona que te está buscando o que se registró contigo o se va a registrar en un futuro contigo es porque tú le atraes ¿sí? la persona se está registrando contigo porque no le atraigo yo o porque no le atrae el señor Álvaro o la señora Gladys quien sea se está metiéndose es contigo porque tú le atraes tú y ella hicieron click entonces tú tienes una gran responsabilidad de ser la mejor versión que hay en ti ¿ok? entonces otra cosa tu mente tiene que ser clara para tener a ver si tú dices no yo con 100 dólares o sea hablemos en pesos colombianos bueno yo sé que de pronto que hay personas de otros países pero es que considero que es que en Colombia los dólares los sentimos tan lejos por allá eso como es de la luna eso no entiendo entonces yo no sé qué es eso ¿no? entonces hablan de 100 dólares y uno dice y eso será 100 mil pesos será 100 pesos eso no es nada no 100 dólares son casi 300 400 mil pesos que eso con eso está viviendo casi algunas personas están viviendo ya con eso entonces con sólo 400 500 mil pesos ya tú puedes adicionar algo más a tu mercado adicionar algo más a no sé comprarte un vestido ropa dale algo a sus hijos sus nietos lo que sea ok pero si nos contentamos con sólo eso y decimos ya ya con eso es suficiente ¿para qué más? no vamos a ganar más que eso Atomi es una oportunidad que está hecha para ganar 50 mil dólares ¿qué es eso? no son 50 mil pesos no son 50 millones son 178 millones al cambio de hoy 178 millones de pesos colombianos ok si me escuchan bien 178 millones de pesos colombianos que se pueden ganar mes a mes y ¿sabe qué? les doy una mejor noticia si todavía dice ese número o sea como mi cabeza no me cabe eso puede valer divinamente un apartamento muy bien ubicado o una casa muy bien ubicada en algunos sectores de nuestro país ¿sí? casi en todos se pueden encontrar una casa muy buena por ese valor entonces créanme eso no es un arriendo de un cuarto usted puede vivir muy re bien requete bien con ese dinero y no solamente usted ¿sí? usted le va a poder ayudar a mucha familia de ustedes incluso un vecino un amigo un conocido que pronto están pasando malas situaciones usted va a poder ayudar sin quitarse lo suyo porque el ingreso es suficiente pero tenemos que creerlo tenemos que soñar todos los días visualice usted cierra los ojitos en la mañana o en la noche y visualice 178 millones ¿yo qué puedo hacer con eso? a ver yo gasto esto yo gasto esto yo gasto esto no me sobra un montón entonces ahora ¿qué voy a hacer? voy a hacer esto voy a comprar esto voy a ir a atarlo imagínese porque si no estamos creyendo que podemos recibir ese dinero no lo vamos a recibir eso sí se los aseguro no lo vamos a recibir nosotros recibimos hasta el punto o hasta la cantidad que nosotros creemos poder recibir y que con eso suficiente ya vivimos ¿sí? eso yo lo he experimentado a medida que yo he ido ganando yo digo nada suficiente con 100 después no ya 100 como que me faltaba entonces 500 ¿sí? vamos con 500 no más que suficiente no mil y mil no eso era mucho dinero cuando los gané dije ay no eso todavía falta yo quiero aquello yo quiero lo otro yo quiero ir allá yo quiero ah no entonces hagámoslo por dos mil si ves entonces ¿qué es lo que pasa? que tú a medida que tú vas expandiéndote imaginando que quieres más cosas quieres ir a ayudar a otros quieres dar a otros dices ah no entonces eso no me alcanza yo tengo que irme entonces es por más ¿qué tengo que hacer? pues ayudar a más personas ¿ok? entonces algo muy claro para terminar esto es una charla espectacular que es un tan fabuloso que he participado hoy de verdad los felicito a todos es que si pensamos y nos enfocamos en ayudar a los demás créeme Dios o como le quieras tú llamar nos va a ayudar a nosotros no nos enfoquemos en cuánto nos necesitamos nosotros cuánto necesitamos para pagar este mes cuánto necesitamos yo quiero ganar tanto no, no, no no se enfoque en eso enfóquese en cuántas personas usted quiere ayudar en cómo les va a ayudar y cómo les va a hacer que ellos cambien su estilo de vida este mes y si tú te enfocas entre más gente te enfoques en ayudar pues más tú vas a recibir eso es automático tú no tienes ni que pedir que tienes que yo necesito esto este mes no necesitas pedir eso tú enfócate en cuántas personas vas a ayudar y verás que automático eso es mejor dicho hecho de que tú vas a recibir este mes entonces los dejo les deseo un excelente inicio de mes que este febrero sea más que bendecido multiplicado próspero saludable y muy 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 grande para ustedes y su familia que tengan un excelente día y gracias por la invitación muchísimas gracias a usted por esa energía que proyecta de verdad que yo creo que todos nos quedamos pasmados escuchándote y aprendiendo cada día más de tremenda líder que eres y de tremendos líderes que tenemos entonces mil y mil gracias excelente verdad práctica práctica a todo lo que tú nos estás diciendo eso es la consecuencia de lo que llegamos a a tener invito a Sala también por unas palabras de nuestro gran líder Héctor que nos nos comparta un poquito de de ese self master que llegó tan rápido que lo trabajó y les llegó rápido entonces por favor Héctor hola Glorita muy pero muy buenos días de antemano mil felicitaciones por la conducción de la presentación del día de hoy a Doralí a Álvaro Telles a los hermanos Telles pues mil felicitaciones por la presentación de los productos por la presentación del plan a Gladys Villalobos pues excelente presentación de nuestro cuatro pasos es un producto que verdaderamente yo lo utilizo y y se notan los cambios digamos que que ahí es donde está el núcleo del negocio a Luz Ingrid pues verdaderamente la admiro he aprendido mucho de Luz Ingrid es una gran persona verdaderamente llegó a poner su granito de arena a ponerle fuerza al desarrollo del equipo y y esto verdaderamente todos 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 conmigo incluidos tenemos la capacidad tenemos eh por cosa innata el consumo de los productos todos los consumimos todos consumimos los productos de una u otra forma eh es es algo veloz verdaderamente este negocio es algo veloz como lo hemos observado en una velocidad majestuosa diría yo es una velocidad eh para mí lo que más me motivó cuando cuando ya veo la oportunidad es la velocidad de los productos eh verdaderamente hay muchos contenidos que tiene Atomic pero dentro de esos contenidos hay uno muy especial que es la velocidad de los productos porque son productos de consumo diario necesidades diarias que todos los días las estamos consumiendo nosotros todos Álvaro eh todos los estamos consumiendo diario todos los días estamos consumiendo nosotros eh los productos entonces verdaderamente eso pues hace que de una u otra forma nosotros eh evolucionemos en la oportunidad de negocio es un negocio eh que aunque es para todos no todos son para él porque no todos se visualizan dentro de él como lo decía Luz Ingrid de una u otra forma pues nada cae del cielo a excepción de agua y si de pronto pasa al lado de un edificio de pronto le cae una piedra correcto eso es quizás lo que puede caer del cielo de resto todos son temas espirituales son temas que por creencia propia y por bendición propia que cada uno de nosotros tengamos en cualquier cultura que sea perfecto los vamos a recibir porque es nuestra espiritualidad pero para que a nosotros nos llegue dinero ponemos una cuota básica que nos pide la compañía usar y recomendar usar y recomendar y de tal forma todo esto que Luz Ingrid nos explicó se nos va a dar cada uno le pone mayor o menor velocidad se la imprime con su propio sello yo por lo menos vi una oportunidad grandísima y dije aquí hay una posibilidad de generar ingresos aquí hay una posibilidad sin ningún tipo de capital sin ningún tipo de capital porque por demás no lo tenía correcto por demás yo en mi caso yo no tenía ese capital entonces vamos a generar un negocio un negocio y aprendí he venido aprendiendo cada vez más a consolidar los términos o las palabras pero aquí verdaderamente lo que nosotros invertimos es el capital social ¿cuál es el capital social? el amigo el primo el amigo del amigo la amiga de la amiga el de la red social ¿cuántas redes sociales hay? no sé sé que hay muchas por lo menos cinco básicas que se me vienen a la memoria entonces ahí es donde tenemos nuestro mayor inversión capital social para que esto genere un ingreso pues un tiempo así como cuando una persona te contrata y te paga un millón de pesos millón quinientos dos tres cuatro y cinco entonces pues bueno aquí en Colombia ya le llaman empleados de confianza a las personas que ganan a partir de dos millones de pesos inclusive conozco unos de millón quinientos entonces ¿qué es un empleado de confianza? pues yo no tengo que decirle que llegue temprano si le toca salir a las dos de la mañana o tres pues correcto y si le tocó salir a las nueve o diez de la noche pues es empleado de confianza te compran te compran tu tiempo compran tu espacio tu libertad está comprada está comprada por unos pesos aquí nosotros en nuestro tiempo en la velocidad que cada uno le imprima genera esos recursos si lo podemos hacer para un tercero o para alguien que nos contrata para X o Y razón si le cumplimos si le hacemos caso si le hacemos la venia si señor si doctor si doctora si profesor si profesora si señor director si señora directora si señor gerente si señorita gerente bueno tantas nombres que se pueden dar ¿por qué no hacerlo para nosotros mismos? ¿sí don Héctor? ¿sí? si don Héctor bueno si señor si don Héctor si claro con el mayor gusto que a las seis si don Héctor con el mayor gusto a las cinco de la mañana que un libro si don Héctor voy a leer hoy dos páginas y entonces si leo dos páginas todos los días ¿cuántas páginas son en el mes? 60 ¿en dos meses? 120 ¿cuántas páginas tiene el libro? 94 entonces alcanzaste a repetir otro pedazo dos páginas se leen en términos de cinco minutos podrían ser para algunas personas en diez minutos supón que es una hora entonces mis amigos verdaderamente es simple y sencillo nuestro capital es nosotros mismos para nosotros mismos los productos los usamos ¿quiénes los consumen? pues yo me cepillo los dientes yo uso la crema dental yo me coloco champú y pongo jabón yo me pongo cremitas si no se las pone el señor Héctor entonces mi esposa y si no es mi esposa mi hija y si no es mi hija es mi mamá y si no el vecino y si no tengo esposa ni esto pues consigo novia y si no pues no lo que quiera y si no pues amiga porque si no quiere tener novia pues ni amiga ¿correcto? y si no es amiga pues la vecina y si no el vecino y ya cada uno de nosotros desarrolla el negocio esta es la única inversión que tenemos que hacer consumir los productos